Dos robots en uno. Construye un robot o un vehículo todoterreno. Incluye más de 100 piezas. Fácil de montar. Aprende los fundamentos de la robótica y la electrónica con Mazzi. Alucina con sus expresiones faciales. Programación sencilla con más de 400 acciones. Diviértete construyendo y programando. Descarga su app y maneja a Mazzi con tu tablet o smartphone. Iníciate en el mundo de la programación de robots y controla sus movimientos, sonidos y emociones. Reta a tus amigos y demuestra quién es el más rápido y habilidoso escapando del laberinto. Disfruta de horas de aprendizaje y diversión sin límites.